Para el ahogado vamos a sofreír en un sartén a fuego bajo cebolla larga con pasta de ajo Revolvemos, agregamos sal y sofreímos por unos 20 segundos Agregamos el tomate, este debe estar sin piel y con pocas semillas Agregamos pimienta y sal Revolvemos y sofreímos por 3 minutos Debemos revolver con frecuencia El ahogado no nos debe quedar seco y debe cocinarse a fuego bajo Retiramos el fuego y servimos El ahogado es el mejor acompañante de arepas, papas cocidas y otros En esta oportunidad de unos ricos patacones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!